Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Y divina es tu ropa, llorba en tu cabal, tus pies de los panoros y brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Y divina es tu ropa, llorba en tu cabal, tus pies de los panoros y brindar. Brillas, brillas más que el charanada y mal, tus labios filman con dulce sonrisa, la red en tu nariz, tu rostro ilumina. Tus joyas amplían tu belleza exquisita, tus pies de los panoros y brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Por tu orden, hojas, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. Brillas, brillas más que el oro, champa cada año, sumerges en ceba al barto brindar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 En primer lugar, al principio de la creación existieron los cuatro hijos solteros de Brahma, los kumaras, quienes habían hecho un voto de celibato y se sometieron a severas austeridades para poder comprender la verdad absoluta, haribu. Eso ya es la bendición más grande. ¿Quieres comprender? ¿Quieres comprender la verdad absoluta? ¿Qué es la bendición? Porque todos los deseos se cumplen. Si tú deseas conocer a Krishna, conocer a Dios, amar a Dios, todo eso se va a cumplir. Mantenga su deseo y sea fiel a su deseo, sea consecuente con su deseo. El significado de la creación del mundo material se efectúa, se mantiene y luego se aniquila en ciertos intervalos de tiempo. Estos kumaras son encarnaciones apoderadas. Y antes de ejecutar el severo tipo de disciplinas, todos ellos se volvieron brahmanas capacitados. Este ejemplo sugiere que uno debe adquirir primero las cualidades de un brahmana. No simplemente por nacimiento, sino también por calidad. Y entonces puede uno emprender el proceso de la comprensión del brahmana. Entonces, eran hijos directos de Brahma, de una manera completamente mística, directamente de la mente de Brahma. Y aún así, yo creo que hacer austeridades y hacer el voto de celibato. Como estábamos diciendo, para tener verdadera comprensión de la vida espiritual, uno tiene que hacer voto de celibato, practicar celibato, alejarse lo más posible de la vida sexual, lo más posible. Y prácticamente esforzarse toda la vida por alejarse de la vida sexual, de los deseos sexuales, de la atracción sexual y todo eso. Es como una lucha constante. Un prado para contar esa historia de Chandragupta. Chandragupta que tenía a su rey, Chanakya. Un país que fue con ellos. Chandragupta le pregunta, ¿hasta cuándo dura el deseo? La atracción por el sexo opuesto. Entonces él le dijo, mire mi rey, como vaya usted muy decorado, vamos a ir a la casa de un enfermo que está por morir. Y lleve a su hija la princesa. Pero tiene que esté vestida de una manera muy simple, muy sencilla. Y así fue, pues, el rey fue con toda su majestuosidad, sus joyas y todo. La princesa fue ahí muy simple. El moribundo estaba ahí y dejó el cuerpo mirando a la princesa. Entonces ahí Chanakya le dijo, ¿ves? Hasta en el último suspiro, ¿no? El cuerpo de liberarse de esa atracción es muy fuerte. Es muy fuerte, es un misticismo, un misticismo de maya. El hombre se atrae fuertemente por la mujer y la mujer por el hombre. Esa atracción es tan fuerte que uno olvida la verdad absoluta, olvida su propia condición, de que vamos a morir, de que somos ignorantes, de que estamos sufriendo. Olvidamos todo eso solo por ver una cara bonita, por ver un cuerpo bonito. Y eso es maya. Tanto para el hombre como para la mujer. Eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Y por lo tanto también, como dice la Biblia, no seas causa de caída para tu hermano. Con nuestro cuerpo no debemos ser vanidosos y ser causa de caída para los demás. Porque todo eso es cego, es una locura, ¿no? Imagínate, desear el cuerpo de otra persona, eso es completamente invasivo. Si uno lo piensa un poco, la locura es ser completamente loco. es como si tú tienes tu casa, yo quiero echarlo en tu casa. Lo tienes en mi casa, o sea, yo no te he invitado. Porque tú tienes un libro, yo tomo tu libro y lo hago. Mi libro es... Mi cuaderno, es un video de mis cosas. Son cosas invasivos. Entonces, mirar tu cuerpo y desear tu cuerpo es algo invasivo. Pero uno, por ego, te está pensando en eso, ¿no? ¿Por qué la gente hasta desea que desee en su cuerpo? Algo muy loco, ¿no? Esa es vanidad. Claro, si la persona, qué sé yo, viejo, alguien muy feo, desea tu cuerpo, se enoja. Es una persona muy bonita desea tu cuerpo. Ahí te alegra. Entonces, eso es vanidad, eso es locura. Porque el sentimiento es el mismo. Deseo tu cuerpo. Pero depende de quién venga ese deseo. Pero en realidad, ni siquiera yo mismo debería de ser mi cuerpo. Como decía Santa Teresa, muero porque no muero. Quiero dejar mi cuerpo. Porque mi cuerpo toma toda mi atención. Como dijo Sócrates. No hay nada mejor para un filósofo que dejar su cuerpo. Dijo Sócrates. No toma tanto tiempo, tanta atención. que para poder dejar el cuerpo tenemos que sentir cada vez más atracción por el alma. Vivir experiencias del alma, experiencias del espíritu. Esa es la única posibilidad. Tener una experiencia espiritual superior. en este mundo la gente vive una frustración en otra frustración. Porque se ha hecho su vida en la vida sexual. Tiene relación con una persona, tiene relación con otra persona. Al final solamente hay mucha frustración. Pero esa frustración continúa y siguen intentando con otra persona y con otra persona. Porque nunca procuran una experiencia espiritual. Entonces, como hemos dicho muchas veces, la salida existe, pero la salida es hacia arriba. Y hacia arriba significa una realización superior. realización espiritual superior. Y debemos mendigar esa realización. Y eso es lo que hacemos con el canto del mantra. Cuando nosotros cantamos el mantra debemos estar mendigando un sentimiento espiritual. Todos los días, cada que cantas tú ya. Yo escuché que corrió las babes y cantaba hasta que sentía algo en su corazón. Si no sentía nada en su corazón seguía cantando y seguía cantando. A veces se metían las aguas del gancho para recuperar energía, para no dormirse, por lo que así. Entonces, también como dijo Santa Teresa, ella dijo muchas veces yo comenzaba mi oración sin querer orar, sin tener el deseo. Empezaba a orar, orar y solamente pensando cuando se suenara la campanita para que se ponía el fin a la oración y había terminado la hora de la oración. Pero siempre al final me venía un gozo tan grande y muchas veces ese gozo era superior que cuando yo había empezado a orar con deseo. Empezaba a orar sin deseos al final la felicidad era mayor y son realizaciones informaciones muy importantes ¿verdad? Entonces eso es Sadhana Sadhana Obadi Bhakti significa lo voy a hacer porque lo tengo que hacer porque prometí que lo iba a hacer por lo tanto se volvió mi deber porque lo prometí como se dice lo prometido es deuda o podemos decir lo prometido es deber entonces nos obligan a prometer porque cuando uno promete está ocupando su inteligencia está comprometiendo su inteligencia y la inteligencia es superior a la mente prácticamente no hacemos ninguna promesa en la vida cada vez hacemos menos promesas incluso peor cada vez nuestras promesas valen menos no las respetamos pero en realidad está lleno de promesas lleno de votos que uno tiene que hacer como decimos eso las promesas o los votos significa una vida inteligente una vida guiada por la inteligencia entonces aquí el comentario sobre la preocupada muy importante muy fundamental como lo está diciendo uno no es brahmana por nacimiento imagínense los mismos kumaras nacieron directamente del señor brahmana pero tuvieron que calificar ese problema aunque ya empezaron calificándose diciendo nosotros vamos a ser célibes toda la vida porque queremos conocer la verdad y lo primero que nos aleja de la verdad es el concepto corporal y la vida sexual es la que nos acerca el concepto corporal por lo tanto es una causa de caída es una causa de enredo claro estamos en la era de Cali y así como nos adoraron el becerro de oro ahora se abre la vida sexual como algo muy elevado pero eso corresponde a gente muy baja vivimos una gran vergüenza y esa locura se la quieren ya introducir a los niños desde pequeños así que tenemos que cuidarnos mucho tenemos que compartir mucho eso tenemos una vida muy pura muy casta muy dedicada a Krishna por supuesto existe el matrimonio todo eso pero el matrimonio también debe estar centrada en Krishna siempre debe haber pureza siempre debe haber esa búsqueda por una realización superior ya cuatro kumaras Kijay su drama Kijay entonces después hace mucho y ahora han llegado unos no sé cómo llamarlos que dicen que son descendientes de Nitenanda Prabhu que por lo tanto ellos son gran autoridad espiritual por el solo hecho de ser descendientes sanguíneos de Nitenanda Prabhu pero aquí ese concepto también está rechazado completamente como podemos ver solamente ser descendientes del sanguíneo no significa nada en realidad el mismo Krishna tuvo un hijo de Munti Bauma Azura Krishna en su unión con la madre tierra tierra imagínense Krishna con una devota pura como la madre tierra y tienen a un hijo demonio como entender el vida de Krishna no? bueno por supuesto que suave su misericordia es un demonio nació como su hijo y Krishna mismo lo mató y así es bueno también Krishna mata a todos sus hijos en realidad todos son los hijos de él y Krishna nos va a matar a todos eso es la muerte y todo lo devora ese Krishna incluso cuando Krishna viene a matarte eso será algo muy bueno todo lo que tenga relación con Krishna será bueno mata mío protégeme dice ordenó según tu deseo eres el maestro del eterno cielo así como le decía a su hijo Abai Abai Chalán que ella te puede quitar todo o te puede dar todo él tiene muchas manos y tú solo tienes dos manos si él te quiere quitar todo ¿cómo lo vas a evitar? si te quiere dar ¿cómo vas a recibir todo lo que te quiere dar? así fue Krishna con Prabhupada en un momento le quitó todo en un momento le dio todo entonces debemos amar a Krishna debemos seguir a Krishna debemos esforzarnos a tener una vida elevada y pura y para eso oramos porque para nosotros es imposible tener una vida elevada y pura que es imposible pero Krishna lo hace posible por eso él es de Sikesha que lo hace posible yo soy el señor de los sentidos dice Krishna el de Yogesh soy el maestro del yoga no podemos practicar Bhakti Yoga sin su gracia y así entonces Krishna es como un gran general si era un gran general el soldado no puede ganar la batalla no sabe nada el soldado no sabe dónde está el enemigo y cómo afrontarlo pero el general sabe todo el general Krishna sabe todo y nos va a conducir a la victoria bueno muchas gracias cantemos siempre Jare Krishna lo tengamos firmes y le demos estas fiestas hermosas hoy es Diwali gracias señor como un chandro si sirvamos Kijay si 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 te dan la shman hanuman Kijay ahora permanente si 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 go guardar si las go guardar Kijay ahora permanente a vos muchas gracias muchas gracias ya gracias buenos días tenemos que retirarnos un poco tiempo adiós adiós gracias